hola hola bienvenido una vez más al canal yo soy amalia bonilla por si aún no me conoces y como ya sabemos oficialmente entró el otoño y con ellos se vienen todos esos colores preciosos cafés cobres ocres naranja todos esos colores que vienen de la tierra y que a mí la verdad me encantan y el día de hoy les realicé este maquillaje muy otoñal muy a la temporada únicamente utilizando un cuarteto de visón así que te invito a que te quedes viendo hasta el final de este vídeo para que veas cómo lo realicé bueno voy a empezar hidratando mi piel con mi cremita favorita de neutrógena esta crema además de que te va a hidratar también te va a proteger contra los rayos del sol porque tiene protector solar tiene muy poquito solamente tiene 25 así que si te vas a exponer mucho mucho al sol esta crema no es suficiente pero para todos los días está perfecto ya pasaron dos minutos y la crema hidratante ya se absorbió y ahora me voy a poner este primer de beauty creations únicamente en la zona t porque ahí es donde yo tengo poros dilatados y ahí es donde me sale grasa pero si tú tienes poros o grasa en la mayor parte de tu rostro este primer te lo puedes poner perfectamente en todo el rostro ya se absorbió muy bien el primer pasaron tres minutos y ahora me voy a estar poniendo mi base de maquillaje estoy utilizando la infalible de l'oreal por aquí te voy a estar dejando los detalles de la base voy a poner un poquito más la pongo directamente en mi esponja húmeda esta base es construible puedes poner capa sobre capa claro que tampoco te me vayas a exceder y la base se sigue viendo muy muy bonita esta base yo normalmente la recomiendo para las pieles secas yo soy de piel mixta a grasa pero la uso cuando me preparo muy bien la piel como ahorita que ya me puse mi primer que me va a controlar la piel grasa pero si tú tienes la piel grasa y no tienes pensado ponerte un primer que te controle la grasa esta base no te la recomiendo pudieras usar esta misma infalible pero de la etiqueta roja que es la pro mate de l'oreal es la misma pero en versión mate mi corrector instant age rewind de maybelline este tiene aquí una esponjita pero yo por higiene se la quité porque siento que en la esponja puede guardar muchas bacterias entonces nada más le giro y ahí sale tantito lo tomo con mi dedo y lo voy a aplicar únicamente en el área de mis ojeras y lo voy a poner en mis párpados como una prebase de sombras como el maquillaje que vamos a hacer hoy es un maquillaje otoñal en tonos tierra es que estoy poniendo este corrector que no es tan claro es muy parecido al tono de mi piel para que se fundan bonito esos colores otoñales listo ya tapamos bien la ojera y si te fijas la piel se ve bonita considero que no se ve pesada es justamente así como quería que quedara para no aportarle más pesadez al rostro voy a estar utilizando este polvito suelto de la marca atelier recuerda siempre asegurarte que no se te hayan hecho pliegues aquí en tu corrector y una vez que te asegures que no hay pliegues ya te sellas con tu polvito el resto del rostro me lo voy a estar poniendo con esta brochita porque no quiero que quede tan saturada de polvos y listo justamente si era como yo quería que me quedara la piel que no me quedara muy cargada pero que si se viera trabajada y ahora si vámonos a nuestras sombras otoñales hoy voy a estar utilizando este cuarteto de bisú que es uno de mis favoritos para estas épocas del año de otoño saben que si decidí poner un poquito de corrector claro tantito porque si está demasiado similar al tono de mi párpado y si me gusta que se vea un poquito aunque sea un pelín más clarito el asunto vamos a empezar a aplicar estas sombras de arriba hacia abajo es decir voy a empezar a sellar mi huesito de la ceja vamos a tomar el tono que es más clarito y este color lo voy a estar depositando justamente abajo de mi ceja aquí donde está el huesito si eres principiante de verdad que esto te va a ayudar mucho porque empezar de esta manera te ayuda a que las sombras se difuminen de una manera más fácil porque le vas dando una textura suave a tu piel cuando pones sombra y de esta manera cuando aplicas el siguiente producto ya es más fácil que se funda con el tono que estaba anteriormente les comenté que íbamos a irnos de arriba hacia abajo y ahora voy a estar tomando la naranja para irnos del tono más claro al más oscuro esta sombra naranja la voy a estar depositando abajito de donde deposite el tono anterior pero sin tocar esta parte en donde está el tono vainilla si te fijas tampoco lo estoy poniendo en la cuenca lo estoy poniendo entre el huesito y la cuenca aquí está el hueso acá está la cuenca hasta ahí me gusta a mí la intensidad ahora voy a estar tomando el tono tinto y este tono tinto si me lo voy a depositar en la pura pura cuenca aquí donde se me hunde el párpado ahí voy a depositarlo el tono tinto no debe de tapar el tono naranja aquí es donde le empiezo a dar movimientos circulares muy pequeños para que no suba tanto lo traigo hasta acá hasta donde está la esquinita de mi ojo y me lo llevo hasta el otro extremo volvemos a tomar producto y depositamos vas a difuminar hacia arriba pero siempre cuidando de no tapar el color naranja que pusimos anteriormente eso es lo que va a permitir que sea un difuminado bonito profesional voy a volver a esta brochita que fue con el que me puse el tono naranja y voy a estar pasándola sin ponerle nada entre el tono marrón o sea el tono tinto y el tono naranjita ya con esta brocha yo termino de fundir todos los colores con esta misma brochita que aplique el tono tinto voy a tomar el tono más oscuro el café de esta paleta y lo voy a estar aplicando aquí en la esquinita en la pura esquinita a toquecitos y me lo traigo hacia la mitad del ojo nada más quiero intensificar la zona de la parte externa de mi ojo para que el ojo se vea un poquito más alargadito voy a tomar un poquito de corrector con una brocha planita lengua de gato chiquita y voy a limpiar mi párpado si eres principiante te sugiero que lo hagas a toquecitos no te quieras ir de un hilo porque probablemente te salga chueco te prometo que si lo haces con este tipo de brocha y a toquecitos te va a quedar bonito una vez que ya está marcado lo vamos a rellenar y listo quiero que cheques cómo lo llevamos hasta acá hasta afuera como un tipo cut crease y una vez que ya está aplicado hay que difuminar muy bien con una esponjita que no queden plastas de corrector con esta brochita plana y nuestro tono más clarito del cuarteto vamos a sellar el corrector que acabamos de poner toda toda esta área del corrector la vamos a sellar muy bien y la clave de un buen cut crease para que al final quede bonito y definido es esta voy a estar tomando mi tono tinto y el café voy a hacer una combinación y la voy a pasar esta brochita chiquita únicamente por toda la línea de mi cut crease para terminar de enmarcar bien toda esa zona que se fundan esos colores para mí esta es como que la clave del cut crease que al final hagas este punto terminas de enmarcar y difuminas a partir del corte voy a hacer el otro ojito en un segundito ahorita vengo bien ya tengo listos mis dos ojitos ahora sí me gusta irme hacia la par para ir calculando la simetría y ahora me voy a hacer un delineado café con este labial de pink up por aquí les voy a dejar la tonalidad es un labial mate cualquier labial mate de cualquier marca te puede servir para hacerte el delineado indeleble bien importante más que mate labial indeleble con este pincel que es muy muy delgadito voy a estar tomando mi labial cabe mencionar que este pincel es como un de un pincel de mac y este pincel es sin marcas es para poner este decoraciones en uñas me costó 13 pesos el de mac me costó como 500 y de verdad que este mes me funciona muy bien voy a hacer una línea para marcar mi delineado y la línea el agua en dirección hacia donde termina mi cut crease y a partir de aquí y más o menos voy a empezar a subir ese delineado si te fijas primero hago el contorno y posteriormente ya pasó a rellenarlo y pues listo ya me hice el otro ojito y ahora lo que voy a hacer es poner una línea de delineador cobrizo encima de mi delineado listo los delineados y ya que están bien sequecitos vamos a pasar a rizar las pestañas con mucho cuidado para no estropear lo que ya hicimos y voy a estar usando estas pestañas de la marca o se llaman h o h están súper bonitas para la parte de abajo únicamente voy a combinar estos dos tonos y lo voy a estar depositando únicamente en la raíz de mis pestañitas por supuesto lapicito café o dorado también puede ser en la línea de agua cafecito porque son tonos tierra tonos otoñales y por supuesto nuestra buena máscara de pestañas no puede faltar y voy a estar haciendo mis cejas con esta sombra para cejas de italia con el cepillito voy a estar agarrando la pomadita que viene aquí y me las voy a estar peinando hacia arriba para fijarlas muy muy bien e irle dando forma me gusta como se ven así pero bueno voy a humedecer con la pomada el pincel luego voy a tomar el producto y de esta manera hago como como una tipo pomada para cejas marco la parte de abajo marco la parte de arriba así me gusta a mí hacer mis cejas primero marco los contornos le doy lo largo que a mí me guste una vez que hago los contornos de mi ceja paso a rellenar me gusta antes de ponerle más producto a esto estar como que peinando para arriba la línea que puse abajo y luego viceversa como que la de arriba la peino para abajo relleno todos todos los huequitos y voy peinando agarro una brochita así con corte angular le pongo mi corrector de maybelline o el corrector que tú tengas y voy a limpiar aquí un poquito porque siento que me bajé más de la cuenta pongo de poquito a poquito hasta que nos quede como nosotros querramos listo a mí hasta aquí me gustan ya quedaron las cejas y hoy no me voy a contornear pero si me voy a poner un ruborcito que a la vez me va a broncear voy a combinar estas dos tonalidades de visú que es el tono avellana tostada y chedrón avellana tostada tiene como unos mini destellos entonces eso se va a ver como un tipo bronceado y lo voy a estar depositando de mis mejillas hacia la patilla y lo empiezo a subir checa que hoy no lo estoy poniendo en esta zona de aquí si es como de media mejilla hacia arriba porque quiero que se vea más que nada como si fuera un bronceadito como que el sol te agarro y te dé un besito ahí un poquito en el nacimiento de mis cabellos aquí en la frente no es aquí en la frente como tal ahí no es en el nacimiento del cabello vamos a poner un poquito más en las mejillas porque ahorita que pongamos labial esto se va a disminuir me encantó este labial me puse este labial de la marca pink up es un tono cobrizo me encanta porque cuando seca no se transfiere tú haces así y no se transfiere pero a la vista pareciera que trajeras un gloss cobrizo entonces está súper padre más ahorita que de repente nos ponemos el cubrebocas porque no se transfiere nada en esta temporada de otoño se van a estar usando mucho los colores tierra los colores cálidos justos de la temporada el labial de repente quienes están peleadas con estos acabados satinados pero tú te puedes poner labial que a ti te guste un café un rojo un naranja solamente si te sugiero que te vayas por la gama cálida y más si te vas a hacer este tipo de sombras con colores cálidos pero ahí en fuera tú puedes poner el color que a ti más te guste muchísimas gracias por ver hasta el final de este vídeo yo te veo en el próximo videíto que dios te bendiga bye